Música Venga Señoras y señores, el Servicio de los Ángeles Nacional de Alacronaba le doy un pronóstico para esta tarde y noche de 21 de septiembre y para el día de mañana, martes 22 Veo usted, tenemos el arribo de humedad en todo lo que es el litoral medio y sur del Pacífico hay menos nubosidad pero suficiente para continuar con nublados y precipitaciones que pueden llegar a ser de muy fuertes a intensas en el estado de Chiapas y ocasionalmente fuertes desde lo que es Nayarit hasta el estado de Oaxaca el arribo de humedad del Caribe hacia Campeche, Yucatán, Quintana Roo también ocasionalmente alguna precipitación fuerte en el sur de la península poca humedad se desprende ya de los remanentes de Beta que Beta llegó a tierra de Texas esta media tarde, media tarde de lunes y que seguirá ofreciendo solo un poco de nubosidad en Nuevo León y Tamaulipas con precipitaciones ligeras y ve usted, tendremos sí algunos brotes de precipitación en lo que es tanto la península, el sureste, el centro, el sur, el occidente y el norte aunque se ve muy seca la situación, pero hay posibilidad de alguna precipitación ligera y muy dispersa las temperaturas, ve usted, las temperaturas continúan pues manifestándose en lo que es el noroeste de la República Mexicana de 40 a 45 grados la temperatura máxima lo que es en la península de Baja California el norte de Sinoa y el estado de Sonora para la Ciudad de México estamos esperando la Ciudad de México este martes 22 de septiembre un cielo, sí, de medio nublado ha nublado un poco más de sol por la mañana de este martes y que esperaremos por la tarde, noche precipitación de ligera, ocasionalmente moderada acompañada de actividad eléctrica la temperatura máxima 22 a 24 y una mínima de 13 a 15 grados Celsius por la mañana yo soy Jaime Albarrán Asencio desde el Servicio Metropolitano Nacional de la CONAGUA ¡Gracias!